Música Jesús Manuel Contreras es un ingeniero electrónico que estudió en Pamplona, norte de Santander. Al terminar sus estudios decidió vivir en Puerto Boyacá junto a sus padres. Desde que tomó esa decisión su vida cambió por completo. Me vine a vivir acá a Puerto Boyacá. En Puerto Boyacá pasé la hoja de vida y se me presentó la oportunidad de trabajar como instructor. Hace un año y siete meses que Jesús labora en Consol. Actualmente puede resaltar los beneficios que tiene el trabajar en la organización. Pues me parece que es una empresa muy buena porque nos da oportunidades. En el caso mío me dio la oportunidad de adquirir experiencias. Ya yo que soy joven venía reciente, egresado de una universidad y me recibieron. Y entonces estoy adquiriendo mis experiencias acá en la empresa en Consol. No solo cambió su vida económica y académica, su vida personal también ha mejorado. De instructor yo era un poquito tímido al momento de hablar al público. Ya eso lo he superado, ya no tengo miedo a hablar al público. También que me he relacionado con más de nuestros compañeros, con otras personas. Su líder y compañeros de trabajo hablan sobre las cualidades de Jesús Contreras. Es una persona muy voluntariosa, muy consagrada en sus cosas, hábil. O sea, uno le dice tal cosa y él enseguida no se conforma con la idea que uno tiene, sino que él aporta más para que las cosas salgan lo mejor posible. La Ruta del Sol Sector 2 se construye con mano de obra de la región.